Claudio Fermín. Presidente del Partido Político Soluciones para Venezuela. Editorial, lunes 25 de enero del año 2021. La vigencia del diálogo. Nicolás Maduro ganó la reelección en mayo de 2018 e inmediatamente continuó con diligencias de negociación política con sectores de oposición, incluso con aquellos que no participaron en esas elecciones. ¿Por qué tener como interlocutores a quienes no lo reconocían como presidente? ¿Por qué sentarse a negociar con partidos políticos que no tenían representación parlamentaria? ¿Qué sentido tenía para dirigentes que postularon candidatos para sustituir a Nicolás Maduro en las elecciones de 2018 llegar a acuerdos políticos con él si venían de plantear el cambio de su gobierno? Las respuestas a esas interrogantes estuvieron rodeadas de las más diversas especulaciones. Maduro busca ganar tiempo, decían unos. Otros acusaban a los opositores de la mesa de diálogo de vendidos, de colaboracionistas. Nunca dieron a conocer cuál era ese tiempo que Maduro debía ganar cuando lo cierto es que acababa de ser electo y le quedaban seis años por delante en su ejercicio presidencial. Tiempo tenía de sobra. Tampoco explicaron cómo los opositores estaban entregados al gobierno si lo que reclamaban era lo que el gobierno se había negado a hacer o a lo que ponía obstáculos, cambiar la directiva del Consejo Nacional Electoral y liberar presos políticos. Las verdades son otras. No basta ganar las elecciones para poder gobernar. Maduro lo entendió desde el principio y por eso necesitaba tender puentes hacia los sectores que no habrían votado por él, vincularse e interpretar a quienes lo adversaban. Después de todo, no había sido electo presidente de sus votantes ni de la alianza electoral conocida como polo patriótico. Había adquirido la responsabilidad de estar de presidente de todos los venezolanos. Estaba al frente de un país fracturado, dividido en tendencias irreconciliables. La polarización se había adueñado del debate, de los medios de comunicación, de las instituciones públicas, de la vida vecinal, del ánimo colectivo. En ese escenario de confrontación permanente no es posible gobernar. Además, su gobierno enfrentaba una arremetida inclemente de potencias internacionales que decidieron, sometidas a Donald Trump, asfixiar la economía venezolana impidiendo por todos los medios a su alcance la compra de petróleo venezolano y trancando en otras áreas el comercio exterior del país. Esa terrible circunstancia obligaba a la distensión política interna y a poner al país todo a enfrentar una agresión inaceptable. No estaba entonces Maduro dialogando para ganar tiempo, como repetían una y otra vez quienes se jactaban de tener poder para darle un plazo perentorio a quien acababa de ganar seis años más en Miraflores. Estaba así creando condiciones para gobernar. Los opositores que compartían la mesa de diálogo con el gobierno venían de enfrentar a Maduro y al gobierno en las elecciones de 2018, mientras otros bajaron la guardia, se cruzaron de brazos llamando a la abstención y promovieron la tesis según la cual la mejor opción era no participar, no salir de las casas, no hacer nada. Al no lograr el cambio de conducción política ganando las elecciones optaron por no desmayar en sus reclamos de reinstitucionalización del país, de libertades políticas y de libertades económicas que forman parte de sus planteamientos centrales. Se sentaron en la mesa de diálogo a gestionar eso. Contribuyeron a que se cambiara el Consejo Nacional Electoral, como también tramitaron e impulsaron la liberación de presos políticos al igual que abonaron en obsequio de la distensión política y la pacificación en los momentos de más intensos llamados a la violencia y a la desestabilización. Hicieron oposición haciendo política mientras sus críticos se entregaban a intereses extranjeros y a reclamar más bloqueo, agravando así las condiciones de vida de los venezolanos. Esta reciente experiencia de la mesa de diálogo va a profundizarse al ser incorporado el tema como una comisión permanente del poder legislativo. Dialogar entre contrarios, explorar puntos de aproximación, admitir coincidencias y llegar a acuerdos, esas coordenadas van a cambiar la lesiva cultura del exterminio del contrario que tanto daño ha hecho a Venezuela y que la mantiene en el estancamiento y el atraso. Entendernos es nuestra tesis. La conformación en la Asamblea Nacional de una comisión permanente para el diálogo y la reconciliación nos permitirá llevar nuestras propuestas al liderazgo parlamentario del sub con Jorge Rodríguez a la cabeza. En Soluciones para Venezuela estamos convencidos del valor de la cooperación y la concordia, al igual que de los perjuicios de la confrontación extrema que sostiene que esa es la única manera de enfrentar al que sostiene tesis políticas y económicas diferentes. Eso pensamos en torno a la relación que mantenemos con el poder y con quienes lo ejercen, pero nuestra perspectiva del trato con otros referentes opositores no es distinta. Creemos que movimientos promotores de esquemas diferentes de cambio podemos converger en torno a propuestas que mejoren las que originalmente habíamos formulado por separado y en aparente contradicción. Soluciones para Venezuela concretó un entendimiento con redes, liderado por el profesor Juan Barreto y conformado por valiosos dirigentes de ese partido en toda la geografía nacional. A partir de ese encuentro y gracias al empeño de Barreto pudimos también compartir el reto electoral con el movimiento Guau, Guayú, Alijunas y Afrodescendientes Organizados, presidido por Simón Hernández, con el movimiento Indígena Evolución, encabezado por Wilson Espinosa, con el movimiento El Gupti, del que Richelle Briceño y Ronnie Delgado fueron representantes con entusiasta mística en la lucha por su reconocimiento, por sus derechos y en contra de la discriminación. Nuestro empeño unitario con movimientos populares, defensores de los ciudadanos más abandonados, nos llevó a aliarnos, además, con importantes dirigentes sindicales y con líderes de la Federación Campesina. La activa presencia de Wilmer Nolasco, de Marco Zabarico, de Carlos Labrador, de Arnaldo Vázquez y de Miguel Ulises Moreno, fueron testimonio de esos liberazgos populares. Así fue con las cajas de ahorro representadas por Roberto Naguanagua y con las asociaciones deportivas lideradas por Armando Granados. Unir a sectores populares fue el gran y primer propósito de nuestra política de alianzas en la pasada campaña electoral. Acercar a quienes luchamos por las reivindicaciones de los de abajo. El otro eje de nuestros intentos de aproximación política con sectores distintos de soluciones para Venezuela fue nuestra convicción de darle prioridad a la reconciliación entre los venezolanos. Ese objetivo político nos llevó a acuerdos con quienes siendo fundadores y originales camaradas de Chávez en sus luchas políticas han desarrollado una perspectiva crítica y son denunciantes del estado de postración en que se encuentra la economía venezolana y los niveles de vida que tristemente hoy padece nuestro pueblo. En Soluciones para Venezuela predicamos la necesidad de la reconciliación entre los venezolanos y actuamos en consecuencia. No nos quedamos en discursos gaseosos. Actuamos convencidos de la urgencia que el país tiene de aproximaciones, de entendimientos, de integración de movimientos populares. Queremos construir un país mejor, no heredar el deshilachamiento que otros penosamente han protagonizado. Esas premisas de entre todos buscar los cambios que favorezcan a las mayorías y recomponer el cuadro de confrontación extrema que llama permanentemente a la violencia civil y a intervenciones de cuerpos armados nacionales y extranjeros nos llevó a integrar la mesa de diálogo que hizo posible la celebración en paz de las últimas elecciones del 6 de diciembre de 2020 y que contribuyó a la distensión política con la liberación de numerosos presos políticos y el intercambio permanente de criterios políticos y económicos entre gobierno y oposición en ara de reinstitucionalizar el país. Seguiremos actuando en ambos frentes. La conformación en la Asamblea Nacional de una comisión permanente para el diálogo y la reconciliación nos permitirá llevar nuestras propuestas al liderazgo parlamentario del SUB con Jorge Rodríguez a la cabeza, e igualmente estaremos atentos de plantear ante el Ejecutivo y ante el propio Presidente Maduro lo que creemos conviene a la recuperación de Venezuela. Y trabajaremos para ampliar la base popular de nuestra alianza política. Conversaremos con quienes crean en el voto y en la participación democrática. Lo haremos con todos los patriotas conscientes de la grave lesión que ha significado el bloqueo económico, el aislacionismo político y la vulgar injerencia de factores externos en nuestros asuntos políticos. Lo haremos para crecer y para ser más útiles en el cambio para bien que Venezuela necesita. Las elecciones de yalcaldes previstas para este año 2021 pondrán a prueba nuestra capacidad de entendernos alrededor de programas de desarrollo regional y de planes de recuperación de los servicios públicos. A eso vamos a dar suprema importancia y debatiremos sobre esos asuntos para llegar a acuerdos con sectores populares, democráticos y nacionalistas. Una campaña para evaluar y proponer. Este año 2021 llegarán al final de su período los gobernadores que fueron electos el 15 de octubre de 2017 y los alcaldes que resultaron triunfadores en las elecciones del 10 de diciembre de ese mismo año. Ya entraron en el cuarto año de su gestión y los residentes de cada estado y municipio tienen suficientes elementos para considerar si esos funcionarios merecen continuar al frente de sus responsabilidades por otro período de cuatro años o si, por el contrario, el desempeño que han tenido ha estado por debajo de las expectativas de la población y de los requerimientos del cargo. Así como en barrios y caseríos, pequeños pueblos y grandes ciudades, los venezolanos se congregaron al calor de las convocatorias de partidos y candidatos que con sus promesas convencieron al electorado para que los hiciera gobernadores y alcaldes, ha llegado el momento de reunir a esas mismas comunidades para evaluar las gestiones de aquellos a quienes se encargó la tarea de mejorar la calidad de vida en cada una de esas regiones y municipios. Desde Soluciones para Venezuela organizaremos jornadas de evaluación de esas gestiones. ¿Funcionaron los cuerpos policiales con eficiencia y transparencia? ¿Brindaron a la población seguridad, tanto personal como a sus bienes? ¿Fueron capaces de construir las vías terrestres que los estados requerían? ¿Dieron mantenimiento a las carreteras y autopistas existentes? ¿Fueron atendidos debidamente los servicios públicos en los vecindarios de cada municipio? En fin, ¿cumplieron con las tareas a las que la Constitución los obliga? Ese balance del trabajo realizado debe igualmente indagar sobre los procedimientos administrativos empleados por los titulares de esos cargos en relación al reclutamiento y contratación del personal. Se contrató a personas calificadas para las responsabilidades que desempeñarían o el criterio de selección de personal obedeció a preferencias partidistas o a prebendas familiares del liderazgo de turno? De la misma manera que los electores ofrecieron generoso apoyo hace cuatro años, ahora tienen el derecho a aprobar o reprobar el trabajo de quienes recibieron su respaldo. Por otra parte, este año de campaña electoral debe enriquecerse con la presentación de proyectos de desarrollo regional y de recuperación, mantenimiento y mejoramiento de los servicios públicos. Hay expectativas diversas en el electorado. Estados de vocación y tradición agropecuaria, estados fronterizos, estados de gran potencial minero, estados turísticos, estados con complejas ciudades universitarias, estados industriales, estados que viven procesos de conurbación y gran congestionamiento urbano. Cada una de esas realidades debe ser atendida en la campaña electoral con propuestas que nutran el debate, brinden soluciones y señalen rumbos de esperanza para el país. Sería una pena que el único mérito de un candidato se limite a ser postulado por el partido de gobierno o por la revolución, como se le prefiera llamar, o, por otra parte, estar de candidato de un partido de oposición o de una alianza de varios de ellos. De ser así, la campaña sería muy pobre y no haría sino abonar al esquema de confrontación que tanto daño ha hecho a nuestro país mineralizando un sistema de polarización extrema que se esmera en la descalificación del contrario mientras poco aporta en soluciones concretas a las necesidades de todos. Aspiramos una campaña electoral distinta, que evalúe con fundamento estos cuatro años de gestión de aquellos a quienes se les vence su mandato, y que sirva para analizar con detenimiento planes y programas que los candidatos aspiren a poner en ejecución. Queremos otra forma de hacer política. Valor y para adelante.